La acción humanitaria es la muestra más directa de la solidaridad de los ciudadanos con las personas afectadas por los desastres naturales y los conflictos que afectan con mayor intensidad a los países más vulnerables. En las últimas décadas se ha ido consolidando la convicción a escala internacional de que la acción humanitaria es más que la ayuda de emergencia. Trata de luchar contra la vulnerabilidad que está en la raíz del agravamiento de los desastres. También implica la preparación y la recuperación de las poblaciones afectadas tras las crisis. En un contexto internacional que sufre las consecuencias de una globalización desigual es cada vez más evidente que la prevención y la respuesta ante las crisis son tareas interconectadas. La acción humanitaria de la AECID se cimenta en los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia. Mantener estos principios es una de las señas de identidad de la acción humanitaria que la cooperación española se esfuerza por cumplir. En este sentido, España es uno de los países líderes en acción y cooperación humanitaria. Se nos reconoce no sólo en países y en zonas una capacidad especial y específica, sino que se nos reconocen identidades propias, fortalezas propias. Hoy somos una potencia en agua y llenamiento, hoy somos una potencia en seguridad alimentaria, hoy somos una potencia en ayuda humanitaria, hoy se nos reconoce que en fortalecimiento institucional hemos ayudado de una forma extraordinaria a países como América Latina, que hemos acompañado procesos de paz y de seguridad. La acción humanitaria busca satisfacer las necesidades básicas, además de restablecer la dignidad y proteger los derechos de las personas. Sumar todos los esfuerzos es fundamental para una buena respuesta humanitaria. La AECID trabaja a través de sus oficinas técnicas de cooperación en las que se dispone de personal especializado para esta tarea. La AECID es la entidad líder en la coordinación de la respuesta humanitaria en España y para ello colabora con los diversos recursos de protección civil, las comunidades autónomas, ayuntamientos, ONGs y otros ministerios. Las bases logísticas de Torrejón y Panamá y el apoyo de la base del Programa Mundial de Alimentos de las Islas Canarias son experiencias valiosas, unidas al compromiso de la AECID en mejorar la calidad de la acción humanitaria a través de la formación de los técnicos, la elaboración de protocolos y estándares de actuación. Además, es pionera en la elaboración de normas en los sectores de agua, saneamiento e higiene, así como en la atención a la salud y seguridad alimentaria. Los grandes desastres de estas últimas décadas han hecho que la AECID aumente su experiencia. La primera gran catástrofe en la que España se implicó activamente fue la del huracán Mitz en 1998, que afectó grandes zonas de América Central. El tsunami de Indonesia o los terremotos de Perú, Haití o Filipinas supusieron también un gran despliegue de equipo humano y material. Las crisis recurrentes, como las del Sahel, los conflictos prolongados en Siria, Palestina y Colombia, así como las crisis olvidadas de los campamentos de refugiados de Tindú, ocupan la acción de la AECID. Dado que gran parte de este trabajo se hace en el terreno por medio de ONGs especializadas, instituciones públicas y agencias de la ONU, la coordinación y los convenios con estas entidades son esenciales para garantizar un trabajo rápido y eficaz. Esta colaboración ha sido y es especialmente importante con América Latina y el Caribe. Es en esta zona donde se concentra la mayoría de países asociados y donde se producen más actuaciones de ámbito regional. Una de las últimas operaciones estuvo como destino Filipinas, donde un tifón devastó gran parte de la zona sur del país. Tras el tifón que ha asolado la ciudad de Tacloban en Filipinas, la Agencia Española de Cooperación ha puesto a disposición del gobierno filipino un operativo médico que ha tenido básicamente tres objetivos. Un primer objetivo, un primer pilar de intervención que ha sido la asistencia médica pura y dura y en segundo lugar coordinación de medios, tanto de equipos internacionales como nacionales. Hemos sido capaces de referenciar pacientes de unos equipos a otros en función de las capacidades de cada operativo y por tercer pilar ha sido básicamente la rehabilitación temprana del hospital regional de Tacloban, el hospital más importante de la ciudad. La experiencia ha sido enriquecedora, como otras misiones que hemos salido. Hemos trabajado duro y bastante agotador. Creo que hemos hecho un trabajo excepcional dentro de lo que se podía, claro, de limitar recursos, limitados. Estamos muy lejos de ver siempre recursos, pero bien, yo creo que ha sido bastante aceptable. La ECID tiene presente la importancia de ser transparentes con su trabajo e informar puntualmente de los logros y de las dificultades de los quehaceres humanitarios. No hay que olvidarse que el 70% de los pobres están en los países de renta mediana. Por lo tanto, tenemos que especializarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que adaptarnos a la nueva agenda del desarrollo que está a punto de venir y eso significará que tendremos que estar en países y tendremos que estar en sectores en los que nuestra cooperación sea un valor añadido. Son muchos los retos que la acción humanitaria tiene por delante. La ECID está comprometida con los avances en el sistema humanitario internacional y quiere incidir en su fortalecimiento, porque con la ayuda de todos es posible.